La actitud reaccionaria, ultraconservadora, hipernacionalista, los gremios empresariales y personajes que han hecho de la firma del Acuerdo de Escazú, que el Estado peruano estaba presto a efectuar una cuestión de Estado, con comunicados, declaraciones beligerantes, etc., que parecen haber asustado al gobierno y al flamante Gabinete Cateriano, cuyo canciller ya anunció que eso está en evaluación. A pesar de que el Estado peruano venía firmando todos los protocolos precedentes, ha decidido esperar para la firma final. Y queda claro que en este tema lo que se está escamoteando no es la soberanía nacional, lo que se quiere escamotear es la hipervigilancia de los derechos ambientales de las poblaciones afectadas por cualquier desarrollo energético, minero o petrolero. Y esa precaución deberíamos tenerla sin necesidad de protocolos, pero si se puede agregar una protección adicional, tanto mejor. Y aquellos que se cortan las venas porque dicen que cedemos soberanía, no los escuchamos decir lo mismo cuando se firman tratados de libre comercio y se establecen arbitrajes foráneos internacionales para decidir cualquier problema que tengan los inversionistas extranjeros. Ahí sí no es escandaloso que se ceda soberanía nacional. Claramente se ve que se cede cuando se beneficia a los grupos empresariales y no se quiere admitir que las comunidades y poblaciones indígenas tengan también las mismas cautelas. Ojalá el gobierno rectifique y siga adelante con esta protección institucional para las poblaciones respecto de actividades empresariales que puedan realizarse en su zona de impacto. Muchas gracias.